Porque vamos ya a conocer el primer, el ganador de Mr. Gay Pride de España 2012, coronación. Atención, es el único certamen valedero y oficial para ir a Mr. Gay Europa, a Mr. Gay Mundo. Y será nuestra compañera. Vamos a ver quién hace entrega de la banda, del premio y del cheque para en breves segundos, atención compañeros de prensa, conocer la identidad. Necesitamos saber quién lo entrega. Un momento, por favor, ahora sí necesitamos silencio. Entrega la banda y el premio, nuestra madrina, Carmen Lomana. Nacho, por favor. Banda, premio, cheque, tenemos todo. Y tenemos a Mr. Gay el año pasado. Exactamente. A Mr. Gay, 2011. A ver, yo propongo a la limón, todos. Todos. ¿Os parece? ¡Atención! Ganador de Mr. Gay Pride 2012. España es... Miguel Huelva. Miguel Huelva. Miguel Huelva. Miguel Huelva. Banda para Miguel. ¡Guamos! Premio, salón. No se lo puede creer, son las palabras de Miguel Ortiz. ¡Enhorabuena! Aquí tienes que la medita, que eres el líder. ¡Emocionadísimo! ¡Ese destino el ganador! ¡Ese destino el ganador! de este año, de este certamen, Miguel Ortiz, el Benjamín, ya lo sabéis, por aclapación. Orgulloso y contento. Bueno, muchísimas felicidades, que hagas un muy buen papel en España, Carmen. ¿Os ha sido complicado, difícil? Bueno, quería darte la enhorabuena, todo mi cariño, y creo que eres un valiente, porque además me encanta que haya ganado un chico que está haciendo oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía. Gracias, gracias. ¡Qué fuerte aplauso emocionalísimo! Hay que romper esquemas. Esta es la fiesta de la libertad y de la alegría. Los tres finalistas, los dos finalistas y el ganador, ¡ese desfile! ¡Les queremos ver! Y yo creo... Y yo creo, María, Débora, creo que es el momento en el que hay que felicitar a los tres, en el que deciros que para mí ha sido un placer, un placer estar con vosotros. ¡No te despidas! Vamos a dar el fuerte aplauso a todos los compañeros, a la organización, a los técnicos de sonido de iluminación, a los medios de comunicación... A todos los colaboradores, a todos los compañeros que han estado al jurado, ¡cómo no! Gracias, Santi, Juan, ¡nos queremos! ¡Amigos! A todos vosotros que habéis ganado la plaza de Callao, a todos vosotros, muchas gracias. Con nuestro ganador, Mr. Gay, ¡vuelva! El Mr. Gay Pride España 2002 de Miguel Ortiz. ¡Les decimos que les queremos que solten! Y que hasta el año que viene, ¡os esperamos! ¡Hasta el año que viene, muchas gracias! ¡Que sean los mejores! ¡Viva! ¡Gracias, Madrid! ¡Viva! ¡Gracias, Madrid! ¡Viva! ¡Gracias, Madrid!